La cestería rural es una actividad artesana consistente en la confección de distintas piezas para múltiples usos, utilizando para ello fibras vegetales trabajadas tanto en espiral como por entrecruzamiento o torsión. Numerosos eran los objetos que los cesteros elaboraban aunque la mayoría de ellos estaban destinados para usos agrícolas. La finalidad práctica de la obra del cestero justifica la austeridad de su factura y la funcionalidad de las formas. La ausencia de decoraciones es la nota dominante en la cestería rural. El trabajo del cestero, reducido hoy a la elaboración de una gama muy sencilla de piezas, se realizaba de forma sedentaria o ambulante, dependiendo del trabajo a realizar. En casi todos los pueblos había un cestero que cubría las necesidades de la comunidad y en su defecto algún mañoso cumplía esta función laboral. El aprovisionamiento de la materia prima garantiza el trabajo para todo el año. Tres son los tipos de material utilizados por el cestero, el mimbre, la caña y la anea. La mimbrera es una planta salicínea que se adapta bien en las zonas templadas, resistiendo las bajas temperaturas. Suele crecer espontáneamente en las orillas de los ríos, acequias y arroyos, aunque para la cestería fina se planta en los setos de Prados, siguiéndose su ciclo de crecimiento. El mimbre se obtiene anualmente de la poda de la mimbrera, con la tijera de podar o podadora. Esta labor se realiza en la mengua de enero, seleccionando la calidad del mimbre, ya que, como dicen los cesteros, la madera está más dormida y no hay peligro de que le entre la quera. Los nuevos brotes de cada primavera se convertirán en mimbres para el próximo año. Recogidos en fajos, se dejan a secar durante unos meses de pie para que no se calamonen hasta hacer obra. La caña es una planta gramínea que se cría en los aluviones de los ríos, setos de los regadíos, orillas de las acequias y otros lugares húmedos, formando grandes cañaverales. Florecen en otoño y se recogen en invierno, para la mengua de enero, y en tiempo sereno, que no haya niebla ni esté mojada, cortándose a ras de tierra con una ajada. Para la cestería, únicamente se cortan las cañas del año, que son las finas. Simias se llaman a las que se crían a la sombra. Le salen unas estrías y no se utilizan por su mala calidad. Su almacenamiento se hace vertical, con el llamado talón apoyado en el suelo y la punta hacia arriba para que se aireen y no fermenten. La anea, llamada también boba y gisca, pertenece a la familia de las tifáceas y se cría espontáneamente en los lugares húmedos y pantanosos, charcas, ríos, balsas. Su recolección se hace desde finales de julio hasta finales de septiembre, con una hoz, por lo que esta labor recibe el nombre de segar. Solamente se corta la planta hembra, porque el macho se astilla y no vale. Recogida la anea se extiende al sol de 12 a 15 días, dependiendo de la intensidad de sus rayos para que se seque. La cestería rural tiene como finalidad directa la fabricación de recipientes de fuerte consistencia para las duras faenas agrícolas. Por ello, la batería prima más utilizada es el mimbre sin pelar, llamado por los cesteros mimbre negro, más resistente a la humedad, aunque también más duro para trabajar. La desaparición de las caballerías en el mundo agrícola, tanto para la tracción y fuerza como para el transporte, ha arrastrado tras de sí toda la cestería rural. Hoy, su técnica de fabricación la recuerdan muy pocos artesanos. El trabajo de fabricación de un cuébano comienza por la limpieza de los brotes, selección y tallado de los mimbres después de haber estado a remojo durante 15 o 20 días cubiertos con agua. El calibre del mimbre se elige en función de la pieza a elaborar. Los cuébanos, por utilizarse en las labores más duras del campo, requieren mimbres recios. A la confección del aro del fondo o rodancha, en la fase llamada empezar, le sigue la ubicación de los dos montantes, compuestos por cinco mimbres cada uno colocados con las puntas en sentido opuesto. Los mimbres llevan corazón o cañada y todas las maderas que llevan cañada se dejan rajar. Con el falceño, el cestero abre los mimbres más gordos en tiras denominadas esberlas. Tejiendo mimbres entre los montantes, el artesano alterna en la trama las esberlas que permiten separar los mimbres que formarán los pilares. Su colocación en el tejido se hace partiendo del talón o base, dejando sobresalir la punta en toda su longitud. Terminado el fondo, y una vez limpias con la tijera las puntas del tejido que sobresalen, se le da la vuelta a los mimbres hasta formar un cono con los catorce pilares que componen la urdimbre del tejido del cuerpo. El atado del extremo de los pilares se hace a una medida determinada por la experiencia. Para que el fondo del recipiente esté aislado del suelo y no se pudra con el paso del tiempo, se le hace el entorno, consistente en un trenzado con tres ramos alrededor de la rodancha. El tejido del cuerpo del cuévano comienza por la colocación de catorce mimbres, uno por pilar, que el cestero irá pasando pacientemente de uno en uno para formar parte de la trama del cuerpo. El cuévano tiene tres formas, el bombo, que ocupa la mitad inferior, la cintura y la boca, que ocupan la mitad superior. Terminado el asiento, sube tres vueltas de tejido con los mimbres. Bajando el nudo, la forma de cono de los pilares se estrecha a la anchura que corresponda. Con un palo, más práctico que el metro, donde el cestero lleva anotadas todas las medidas, va buscando las dimensiones que ha de tener la pieza en sus distintas partes. Un nuevo grupo de catorce mimbres colocados por su talón o base en cada uno de los pilares, permite continuar con el proceso de tejido del cuerpo. Terminada la mitad inferior del cuévano o bombo, hay que dar a la pieza la forma de la cintura y la campana. Para ello se abren los pilares dejando una configuración previa de lo que será la mitad superior del recipiente. Con el falceño y el rajador, el cestero prepara tiras de igual longitud. El falceño permite abrir las vetas del mimbre y el rajador completa esta fragmentación longitudinal. La cintura es la parte donde se engancha la cuerda para llevar el cuévano y, por tanto, la de mayor desgaste. Para que la pieza gane en resistencia, el tejido de esta porción se hace con tiras del mimbre más gordo que el cestero prepara previamente. En cada uno de los pilares, el cestero introduce una esberla para reforzar la cintura y la boca. En la última tramada de tejido, se le da la anchura a la boca que debe ser, la misma que tiene el bombo en su parte más ancha. En algunas zonas, cuando el destino del cuévano era para llevar fiemo, a petición del interesado, se le daba mayor anchura a la boca, consiguiéndose más capacidad y un mejor vaciado. El cuévano ha sido el recipiente de cestería más frecuente en otros tiempos para las labores agrícolas. Se utilizaban a pares en las caballerías o, unitariamente, llevado a hombros con una cuerda. Su finalidad era el transporte del estiércol, las uvas, verduras, para llevar comida del huerto a los animales. Es decir, era una pieza de uso diario. A la colocación de cada nuevo mimbre por pilar, le sigue un repretado a base de golpes con la razón. Este palo toma el nombre de razón porque, según los cesteros, sirve para poner orden en todo el tejido. Un cierre previo, llamado a cordón, deja finalizado el tejido del cuerpo del cuévano. Los cierres de todas las piezas de cestería rural son de trenzas y se hacen con tres ramos que se van retorciendo entre los pilares. El aumento de mimbres en los primeros montantes facilita la división en los tres grupos necesarios para el trenzado. El cierre final se hace metiendo las puntas de los mimbres por la trenza, ayudándose con la clavija de madera de boj. La limpieza con la tijera de las puntas de mimbres salientes dejan preparado el cuévano para su uso. Las argaderas son unos recipientes de mimbre en forma de cuatro cestos unidos por parejas que servían para el transporte de los cántaros a la fuente. Del mismo modo que los cuevanos, y al igual que los escárceles o cartrizas, son piezas gemelas, es decir, sus medidas deben ser iguales para que las caballerías no acusen ningún desequilibrio en la carga que les perjudique. Los cesteros rurales se han habituado por ello a unas medidas fijas, acentuando la precisión de tal forma que, una diferencia de medio centímetro, la perciben a simple vista. La construcción de un par de argaderas es similar a la del cuévano, teniendo en cuenta que, por el menor tamaño de los cestos, requiere doce pilares en lugar de catorce. Cada cesto individual que aloja un cántaro recibe el nombre de ojete, y como el cuévano tiene dos partes, el bombo, o mitad inferior, y la campana, o mitad superior. El bombo de los ojetes de las argaderas se diferencia del de los cuevanos, aparte de su tamaño, por tener las paredes rectas en lugar de abombadas, tomando una forma que impide que los cántaros se muevan en el transporte. Realizados los cuatro ojetes, componentes del par de argaderas, el cestero añade mimbres largos a tres montantes, para que tengan fuerza, y los une en dos parejas. Para ello, retuerce entre sí los mimbres de dos pilares contiguos de cada ojete, uno de ellos más largo y reforzado. Las parejas de ojetes se ponen frente a frente y se llenan con piedras, facilitando la fabricación del puente. La longitud del palo con las marcas de las medidas señala la largura que debe tener el puente. Una previa selección y atado de los pilares por grupos permite tomar los mimbres adecuados para cada fase. A cada ojete le quedan dos de los tres pilares largos y reforzados, siendo en total cuatro pares. Con ellos se procede a la factura del puente, cruzando ordenadamente los de la derecha a la izquierda y los de la izquierda a la derecha. Sus puntas se atan en las bocas de los ojetes, dejando preparado el puente para el tejido. De las cuatro partes del puente, formadas por la unión de los pilares, las dos del centro se atan juntas, quedando así tres montantes que permiten un perfecto tejido. Los mimbres que se utilizan para tejer el puente son gruesos, dándole mayor fuerza y consistencia en la parte que más trabaja. Tejido el puente, el cestero enlaza los dos montantes de unir cada par de ojetes formando el llamado cordón de cierre. El cierre de toda la pieza se hace, como en el cuébano, por el sistema de trenza, retorciendo entre sí los mimbres de los pilares. Al final del proceso de cierre, la clavija ayuda a introducir las puntas entre el tejido. La fijación del cordón de cierre se hace cosiéndolo al puente con un mimbre previamente remallado. Después de la limpieza de las puntas de mimbre con la tijera, se procede a la unión de los fondos de los ojetes con un lazo, para que no se balanceen los cántaros en el transporte. El volturino, o butrino, era una pieza de cestería hecha totalmente de mimbre, cuyo destino era reservado a la pesca en los rinos. El cono interior se elabora tejiendo el mimbre sobre un molde para garrafas, consiguiéndose una perfecta uniformidad en la superficie del tejido. La pequeña boca de entrada para los peces se deja preparada con unos paletes de mimbre, desmontables, para permitir su cambio según el tamaño de los peces a pescar. Cuando el pez penetra por el agujero pequeño del cono, atraído por el aroma de un hueso rancio colocado dentro del cesto, las afiladas puntas de los paletes le impiden la salida al exterior. El volturino es mejor hacerlo con sarga del mismo río, evitando que los peces desconfíen al estar habituados a un tipo de mimbre. El resto del proceso consiste en elaborar el cuerpo del volturino de una forma similar al tejido de cualquier pieza cilíndrica. La fabricación de la tapa se hace igual que los fondos, pero por el llamado sistema de estrella, menos resistente que el fondo del cuébano o las argaderas, pues su función no es de fuerza, sino de cierre. Cosida la tapa en el cuerpo, coloca el asa para el transporte y el cierre para la tapa. Su uso, frecuente en otros tiempos, para contribuir con la pesca a la debilitada economía familiar, hoy está prohibido por la ley. La combinación de la caña con el mimbre en los recipientes agrícolas se hace solamente en aquellas piezas que no tienen que hacer fuerza y con el fin de reducir el peso del recipiente para el trabajo por pesar menos la caña que el mimbre. Roscaderos, canastas, cestas, caracoleras, garrafas, son productos de este tipo de factura. La preparación de la caña, transcurridos los tres o cuatro meses de secado, comienza por su pelar. El método más tradicional de pelar las cañas consiste en un continuo roce con la hoz o con el falseño. No obstante, para esta labor hay un aparejo especial llamado pelador que contribuye a abarazar más en el trabajo. El rajador de tres a cinco canales o estrías, hecho con madera de boj o carrasca, permite dividir las cañas longitudinalmente en tiras a voluntad del cestero, partiendo de la punta más fina. Cada tira de caña tiene una parte más estrecha llamada punta y otra más ancha llamada talón. Antes de usar las tiras de caña, el cestero las pone a remojo de 15 a 20 minutos para que sus bordes no corten tanto y sean más flexibles. El proceso de elaboración de una cesta, como el de cualquier otro recipiente, comienza por el fondo. En el caso de las cestas, cuyo fondo no es redondo, el aro, o rodancheta, se ata con un cosido especial llamado reparte, con un mimbre que permite diferenciar cada uno de los pilares. La confección del entorno, para reforzar la base y dar verticalidad a los pilares, se hace por el trenzado con mimbres en tres vueltas. La primera de ellas con mimbre gordo y las otras dos con fino. Los montantes o pilares del fondo se dejan más largos, pues serán los que al terminar el tejido, configurarán el asa del cesto. Suben cuatro mimbres o más para las asas y uno de cada montante configurará el pilar del centro del asa. El número de pilares ha de ser siempre par, para poder tejer con dos tiras de caña. La canasta normal lleva generalmente 16 pilares y, si es grande, 18. En los roscaderos ocurre lo mismo y, según su tamaño, se hacen con 14, 16 o 22 pilares. El tejido se empieza con una tira de talón y otra de punta, para que no levante más de un lado que de otro y suba todo el tejido uniforme. Si el número de pilares fuera impar, habría que trabajar con una sola tira de caña. Una vez tejido el cuerpo, se acostilla la pieza, es decir, se introducen tiras de caña junto a los pilares, aumentando su anchura para darle mucha más consistencia al tramado. Los dos pares de pilares, procedentes de los dos montantes, son los dos montantes. Y reforzados con más mimbres, se enlazan entre sí para formar el asa. Con el fin de sujetar la boca, se hace el cierre por el método de trenza, empezando a la izquierda del asa, para terminar en el mismo punto. Las asas de los roscaderos y canastas son dobles, y se hacen durante el trenzado de cierre del tejido. Al llegar a su confección, se reparten los mimbres en cuatro grupos, dos para el asa y otros dos para el cierre. Terminada, se vuelven a repartir todos los mimbres en tres grupos, para que tengan más fuerza. En cestería fina, realizada con mimbre blanco, como el peso del contenido es muy pequeño, los fondos se hacen también de estrella, llamándose asiento de mano, porque toda su confección se hace sentado. En este tipo de cestería se utilizaban moldes, para que quedara mejor terminada la pieza. El tejido del cuerpo se hace con tireta, sigue la misma factura que en la cestería rural, siendo notable la diferencia de dureza en el trabajo entre el mimbre blanco y el negro. Dentro de la cestería fina, cabe destacar el trabajo con el mimbre llamado buff, procedente del cocimiento de las varas en calderas durante ocho horas. Con él se fabricaban cestas de pescador, aletas y, sobre todo, cestas de ferroviario, llamadas así por ser las utilizadas por los trabajadores del ferrocarril para llevar la comida. La combustión del azufre en una habitación cerrada, provoca el blanqueo del mimbre, dejándolo libre de impurezas. El azufrado se practica normalmente en la cestería fina, una vez terminadas las piezas, con el fin de dar tonos homogéneos al mimbre y que no haya diferencia de color entre unas varas y otras. Algunos trabajos de los cesteros tienen, como materia prima única, la caña. Este es el caso de los cañizos para la construcción y secado de frutas, el cielo raso, ya desaparecido de los techos de las casas, o las arnas y vasos para la fabricación de miel y cera. En la elaboración de los cañizos se colocan cinco montantes o pilares compuestos por dos o tres cañas cada uno, a una distancia entre sus extremos de 85 centímetros. El tejido previo con una tira de caña deja fijada la medida para mantener el paralelismo de la pieza. Con las tiras de caña previamente preparadas, el cestero va recorriendo los pilares y avanzando en su tejido. En algunos momentos del proceso, el cestero refuerza los pilares con más cañas, lo que permite un tejido más compacto y cerrado. Las tiras de caña de los extremos se ponen más gruesas para que con su fuerza se enderece el cañizo. El cierre de las puntas se hace mediante el cosido con tiras de caña y la limpieza de las puntas que sobresalen del tejido dejan preparado el cañizo para cualquiera de sus dos usos, el secado de frutas o la construcción. La fabricación de las arnas o vasos para el cultivo de las abejas no es una labor reservada exclusivamente al cestero. Algunos apicultores mañosos conocían esta técnica y la practicaban en otros tiempos. El soporte del tejido del arna lo componen nueve pilares o montantes clavados en el suelo. Este número debe ser siempre impar para poder tejer con una sola tira de caña. Tejida en la base una tira de caña, se desplaza el aro formado hasta el centro de la pieza, manteniendo la proporción cilíndrica en el trabajo. El tejido del resto del cuerpo se hace en dos fases, desde el centro a cada uno de los extremos. Unas cañas delgadas, biseladas en uno de sus extremos e introducidas junto a los pilares, una a cada lado, permiten apretar y espesar el tejido. El cosido de las puntas con tira de caña para que no se deshaga el tejido, deja el arna preparada para ser forrada con hueña de vaca y ocupar un lugar en el arnero, albergando un enjambre de abejas. La anea se utiliza principalmente para hacer los culos de las sillas. Antes de trabajarla, ha tenido que ponerse un día a remojo. El proceso empieza por hacer el cordón. Cada lado de la silla tiene una posición distinta de doblar el cordón, pero siempre en el mismo sentido, girándolo hacia la derecha. En las sillas que tienen la tabla ancha, queda un hueco entre las dos capas de anea. Rebutir se llama al hecho de rellenar este hueco con fibra en sentido inverso, para que no se hunda tan fácilmente al sentarse. En las sillas que tienen mucha más boca que trasero, para igualar el tejido hay que darle doble vuelta delante y dejarla atrás. Para hacer el cierre, al llegar al centro, se pasa la anea con la clavija y por debajo se clava la punta rebutida en el tejido. Fueron muchos los útiles elaborados por los cesteros en el Alto Aragón, utilizando básicamente tres tipos de fibras vegetales, el mimbre, la caña y la anea, que recolectaban en su propio entorno. Hoy, la variedad de piezas que salen de sus manos es muy reducida. La sustitución de la atracción animal por los caballos de vapor, ha dejado inservibles multitud de aperos que, en la actualidad, únicamente pueden servir como testimonio de un pasado cercano a nosotros. Música 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 Música